Bueno, nosotros tomamos esta muestra de Tecnópolis y nuestro están con muchas expectativas este año. Lo que hemos construido con mucho esfuerzo y con una gran colaboración del personal del Ministerio de Defensa y también con el personal militar, integrante de las distintas Fuerzas Armadas, es tratar de mostrarles a todos los argentinos que concurran aquí a Tecnópolis todo lo que hacemos cotidianamente en el Ministerio de Defensa. Los desarrollos tecnológicos, las distintas capacidades que tienen las distintas Fuerzas Armadas, lo que hacen y que elaboran cada una de las empresas que integran el complejo industrial del Ministerio de Defensa, ya sea el complejo industrial naval con Tandanor a la cabeza, FADEA, la fábrica argentina de aviones, o fabricaciones militares. La verdad es que además lo tomamos como una posibilidad de tener un ejercicio de vinculación con la sociedad civil mucho más intenso, mucho más cercano, y que esta muestra permita fundamentalmente esto, que los argentinos conozcan integralmente lo que se hace todos los días en materia del Ministerio de Defensa, lo que hacen las Fuerzas Armadas cotidianamente en desarrollo, en investigación tecnológica, en investigación productiva. Bueno, nosotros tenemos un desarrollo industrial importante que estamos recuperando, ustedes saben que hemos recuperado en estos últimos años a Tandanor, que es nuestro astillero, en el cual tenemos una capacidad desarrollada, estamos reparando el almirante Irizar, que es el buque emblema, por decirlo de alguna manera, de la Armada Argentina. Estamos con fabricaciones militares, este año estamos ampliando la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, porque vamos a empezar a fabricar chalecos antibalas, estamos haciendo una fábrica, una planta en Hachal, en San Juan, que es una fábrica de explosivos para la industria minera. En Río Tercero tenemos un prototipo de vagones de carga, que puede ser utilizado por el ferrocarril o el grano carga. Y lo mismo con la fábrica argentina de aviones, que estamos haciendo nuestro... Estamos realizando el Pampa 3, que es un avión de entrenamiento, que lo estamos haciendo por primera vez en serie. Así que venimos con nuestra vocación de desarrollar todo lo que significa nuestra industria, y obviamente que eso está muy íntimamente ligado a lo que investigamos y a los desarrollos tecnológicos que se hacen en el marco de la industria de la defensa.